Muy buenas gentes, squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Otra vez en 7 Days to Die después del día de la Horda que fue un exitazo, totalmente inesperado, no me lo esperaba para nada Estoy grabando de hecho mientras estaréis... no, esta noche en mi línea temporal veréis el episodio de la Horda Ya espero que me comentéis a ver que os ha parecido, para mi fue un éxito que yo no me esperaba La Horda fue un poco rara, a veces en 7 Days to Die es verdad que hay una Horda como que parece muy bestia Y luego en la siguiente tú te esperas que todo sea encrechendo, pero no, no sé si es que era una Horda de especiales Pero bueno, el sistema funcionó, fue un éxito rotundo y tenemos esta semana, a ver si no se derrumba nada, si no pasa ninguna puta desgracia Tenemos esta semana para seguir fortificándonos, preparándonos, quiero mudarme a la parte de arriba, llevarlo todo, organizarme mejor Quiero también descubrir los otros vendedores, porque nos va a dar más opciones de tener un taladro, de tener partes y tal Y quiero hacerme rico, tíos, esta semana tengo que ser rico, ganar mucha pasta, nos tenemos que hacer un montón de balas, tenemos que cagar balas Y luego ya veremos las misiones, tenemos que prepararnos bien Bueno, vamos a recapitular un poco, la última vez que dije eso me partieron la cara dos veces en un episodio, espero que no me maten Pero bueno, vamos a recapitular un poco y organizarnos para esta semana, eso es lo que vamos a dedicar el episodio de hoy Así que nada, empezamos ya mismo sin más dilación, al turrón Pues aquí estamos, buenas gentes Hay todo amenazante, voy con la Magnum No está mal, está divertida la Magnum En el otro alfa, han cambiado el modelo y se ve chulísima la verdad En el otro alfa me gustaba creo que más Es verdad que no tengo habilidades de Magnum, pero bueno Es que como las balas a base de lootear vas acumulando Siempre es divertido usarla Vale, voy a recopilar un poco que estaba haciendo Madre del señor Bueno, han cambiado los stacks de las balas de AK y eso no me mola nada Han reducido los stacks de muchas armas y eso es una jodienda, tíos No me gusta nada, es muy desagradable, tíos No, no me gusta, no me gusta Vale, vamos a ver, lo dicho, esto todo será para vender o incluso... ¿Esto cuánto da? ¿74? ¿47? No merece la pena ni vender este rollo, tío ¿Esto qué está haciendo aquí? Absolutamente... Vale, vale, tío ¿Tenemos piedra? ¿Tendremos piedra? No creo Vale, lo dicho Vamos a... Mira, lo primero Antes de hacer nada, quiero ver cuáles van a ser... Quiero ponerme objetivos Objetivos de habilidades, por supuesto Vale, hemos quedado ya En que ahí vamos a hacer fortitude Fortitude is the measure of your physical resilience Esto es una puta mierda Porque lo que es la... La habilidad raíz, digamos Per se, no te da un mojón Me refiero, yo voy metiendo puntos Bueno, sí, sí, espérate, ¿qué digo? Just time to feel like a normal people 230% más de headshot damage Y un 20% más de desmembrar con machine guns A ver... Está guapo, ¿eh? Es totalmente de entrada en las machine guns La raíz y luego aparte esta Que me da... Algo así que es un 20% más de daño Digamos que la raíz solo te da desmembramiento de cabezas y de miembros Joder, este juego es muy bestia Y luego machine gunner me daría Es la habilidad que controla lo que yo me crafteo Y luego me hace un 20% más de daño Y recargo un 10% más rápido Ah, no Disparo un 10% más rápido y recargo un 15% más rápido Vale Súper importante también Lo que pasa es que luego me va pidiendo ¿En cuánto estoy? Un punto Otro punto Aquí ya dos, ¿eh? A partir de nivel 5 serán dos Esto será fácil llevarlo aquí a 5 Con lo cual si lo llevamos a 5 Nos permite solo uno más, tíos Vaya putada, ¿eh? O sea, para poner este punto necesito 3 3 más 2 para llevarlo a nivel 5 Y 1 para el propio punto 3 niveles Y me interesaba también heavy armor Tú, que no tengo nada Voy a centrarme primero en el daño Y luego me interesaba también esto Y me interesaba, por cierto Estos son los libros Que, joder Tiene 7 niveles Y casi no he encontrado ninguno Tengo que empezar a comprarlos todos Solo por... Vale Esto lo tengo al máximo Y luego está... Eh... Better Barter Me falta uno Esto también es importante, ¿eh? Esto también es importante Y luego Daring Adventure Que no lo estoy usando Y quizás sea bueno Pero es que ya es meter puntos en todo, tío Y luego no sé dónde está Lucky Looter Aquí Lucky Looter Que también lo tengo al cero Estas 3 habilidades, digamos Que forman tu build Como yo lo llamo Tu build de farmeo, ¿no? Porque esta es looteo Quiere decir que yo voy a conseguir ítems buenos Looteando Evidentemente, ¿no? Es una forma de conseguir objetos mejores Pero también hay otras 2 formas De conseguir objetos mejores Que es Con Better Barter Que se los compras al vendedor Y con Daring Adventure Que te los... Te los da tras las misiones Realmente el loot Que me están dando las misiones Ha sido bastante bueno ya Pero ahora ya se queda muy pequeño Muy... Muy cutre Tendría que meter puntos aquí Pero digamos que... Sería mucho meter puntos, ¿no? Nos vamos a centrar primero Como digo aquí Pero... Eso sí En... No, en este no, joder En Fortitude Pero quizás cuando llegue al nivel 5 A este Estos dos igual tardan un poco Porque ya se empieza a hacer muy caro Ya empieza a valer dos puntos El siguiente es en... Nivel 7 Nivel 7 De la habilidad raíz ¿Qué serían? Yo estaría en 5 Serían 4 más, ¿no? Sí Tendría que meter 5 puntos Hasta llegar al siguiente Y luego ya el siguiente sería una locura El siguiente ya es una locura Quizás Hay que ver Lo que debería priorizar Bueno Vamos a ver Cómo va la cosa Ahí tengo esa forja Sin hacer nada No sé si tengo piedra Bueno, tengo algo Necesitamos ya farmear piedra Pero... Voy a ir... No, no Lo que necesito es Ya ponerme a hacer puentes Ponerme a hacer puentes Y puentes Y puentes Vale Bueno, espérate Porque vamos a hacer una cosa No, no Esto no, joder Me he equivocado Esto es así Y así Y vamos a poner... Voy a guardar todas esas balas No voy a ir con tantas balas Al final casi no gasté de AK Dije en el vídeo Luego lo vi en editando Dije en el vídeo Que no había disparado un tiro de AK Casi fue el de la horda Pero fue mentira Cuando me olvidé de apagar el... El generador Para que no se me acumularan Pegué a las esperadas Un montón de tiros O sea que eso de que No lo hemos hecho ni una vez Mentira Vale, me llevaré un par de stacks Esto... La polla con esto, eh Ojito con esto Vale, me dejo ese ahí Llevo los dólares Eh... Algo tengo para vender aquí Estoy guardando estas mierdas No sé para qué La escopeta creo que la voy a despedazar Para hacerme más escopetas Puede ser interesante Y la de hecho lo voy a hacer ya Y me llevo los cartuchos Vale Tengo que verlas Cómo gastaron también Esto va para adentro Esto va para aquí Y desde el momento Que no tengo Armas de esto ¿Qué llevo aquí? El cargador extendido Vale Desde el momento Que no tengo balas de esto Ya pues se va a quedar aquí No tiene mucho sentido llevarlo Vamos a ir a ver Cómo ando de comida Y de todo eso Parece que ando bastante bien Vale Guarda esto 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 y esto Y esto también Esto no Una torreta la voy a dejar No voy a ir con dos torretas Llevaré... Voy a llevarla a nivel 5 Porque está mejor Eso no va ahí, tío Vale Lo vamos a meter así Y vamos a ir con esta El hierro Lo vamos a meter aquí Porque tengo un montón de munición Tengo a todos los pinchos, tú Guarda esto Y el hierro El papel Y así nos vamos a marchar Bueno, no Esto también lo dejo Esto lo dejo Y esto también Tenemos que organizar Quizás lo haga por la noche Quiero irme por ahí Rollo vendedor A ver qué tiene Bueno, no quiero irme por ahí Quiero... Quiero... Eh... Sacar, hacer pasta O sea que vamos a ver Cómo podemos hacer dinero Vale Vente a esta mierda Que tenemos que... No quiero que pare nunca esto, tío Me parece Súper clave Vale Y esto tiene más Seguramente tenga aquí más Sí, sí, tengo 900 Quizás empecemos Voy a dejar crafteando A ver, ¿cómo era el bundle ese Que me dijisteis? A ver... Vamos a buscar algo Para hacernos ricos, tío Bundle No sé por qué Pero me salen estas cosas, tíos Y está todo bloqueado, ¿sabes? No sé qué... Uh, ¿qué es esto, chaval? Ah, los slugs ahora tienen otro color Ah, no, no La hostia, chaval Pero lo que hay aquí Hay de todo, eh Locura total, tío Está cofco al, tío Pero es que esto está bloqueado Todo con receta A ver las puertas Necesito también ¿Dónde está mi llave inglesa? Necesito pillar la llave inglesa Voy a empezar a desmontar coches Como una bestia Lo que pasa es que no tengo La habilidad esa La habilidad famosa esta Que me da... Que me da más puntos No la llevo Entonces es una jodienda Necesito el pico y la pala también El hacha, por favor No, esta no Esta es para vender Esta Vale Vale, guarda esta mugre aquí No tengo piedra ahora Vale Y repararé esto Para vendérselo al amigo este Venga, será por vender, tío Vamos a reparar esto ¿Cuánto me dan ahora? Es de nivel 2 Bueno, 203 Este sí que no lo voy a reparar Uh ¿Es mejor que lo que yo llevo? Pues sí Pero solo un punto Y tiene 3 mods Vaya mierda Se lo voy a vender, eh Bueno Vale Eh, ¿qué he dicho? Sí, sí, sí Eh, no sé si tengo pasta A ver, ¿dónde tengo dineros, tío? Aquí 43 monedas Al que pobre soy Joder Vale Esta me trae... Nada, esto no vale un mojón La voy a scrapear Por si me da... Sí, la voy a scrapear Que me dará piezas ¿Qué más? ¿Le vendo flechas? ¿Cuánto me da? 180 Pues te las voy a vender todas, amigo Y esto Esto si lo reparo Va Esto para adentro Es que necesito dineros, tíos ¿Esto qué es? Partes del battle baseball ¿Cuánto me da por 250 plumas? Bueno, venga Nada, me las voy a quedar Vale ¿Qué más? La mira Esto lo tiene que vender De puta madre Vale 740 Efectivamente ¿Esto es repair kit? Sí Lo voy a reparar De momento vamos bien de huesos y tal 960 Creo que no ha... Creo que no ha merecido la pena ¿Y esto? ¿Y esto? Uh Esto lo voy a... Prefiero la ballesta Repáralo también ¿Y esto cuánto me dará por esto? No sé, pero lo voy a reparar también Vale, me estoy gastando todos los repair kits Esto no sé si venderlo Porque en algún momento me gustaría usarla Vale, la voy a vender A la mierda Lo que necesito es dinero ¿Qué cojones? Vale ¿Y la pipa? ¿O qué me la queda? Vale ¿Qué me puedo hacer? Los puentes Las puertas A ver, ¿qué tengo de material? ¿Qué era lo que me pedía esto que me faltaba? Hostia, las baterías Pues cabrón, si le vendo baterías a saco al pavo ¿Y la gasolina cuánto vale? Solo 240, tío No jodas, tío Aquí ya no hay quien se haga rico, tú 5 mechanical parts Vale, estamos muy jodidos de dinero, tíos Muy jodidos No podemos hacernos puentes ni hostias Vale Vamos a ir a los vendedores Estoy por llevarme las bombas en la mano Necesito picar piedra o algo así Vale ¿Cuántas balas llevo de esto? Recarga, tío ¿Me van a llegar los repair kits? Va, llegarán Vale Vamos a ver Aquí tenía para vender, ¿no? Efectivamente Tengo un puente, ¿sabes? Quizás para la motosierra Si no la vendió ya Tengo que llevar gasolina, por cierto No para vender Sino para llevármela para mí Tengo el bate un poco en la mierda A ver Estamos a medio nivel, ¿eh? Medio nivel Afordable, está bien ¿Y un motor cuánto da? Solo 240, tío Pero cómo es tan cutre, tío A ver Véndele una batería de estas Que está toda cheta Y voy a usarlas de mierda Para 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 craftearme cosas Lo que no sé si haré el battery bank alguna vez Si lo hago Desperdicio total lo que estoy haciendo Pero bueno Tengo que arreglar estas movidas También A ver, ¿dónde está mi motor, tío? Vale ¡Ay! Qué bonito día Para irnos a dar una vuelta Venga Vamos a ir Primero a vender Joder, lo que pasa Espérate Esto de qué va, tío Esto ya está Vale Vamos a recoger un momento Como he dicho Tenemos que tomarnos con calma Oigo a alguien andar Sí, sí A uno aquí ¿Qué pasa, tío? ¿Eres de la mañana? Siempre hay unos de la mañana Que venís a visitarme, tíos Y te has llevado una buena hostia Ala La que te ha faltado Si me sobraron puntos Me gustaría meterlos en el bate También Porque Se hace mucho más fácil Vale Y en esto también, tíos Para la comida Aunque no me parece una buena idea Tampoco Por el hecho de los huesos Vas a tener que matar animales Siempre en este juego Da igual que vayas de De pacifista De 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 animalista Tienes que matar animales Porque Desde el momento en que quitaron Desde el momento en que vincularon Los repair kits a eso Estás jodido Tienes que matar animales Sí o sí No te puedes independizar totalmente Vale Que la carne La carne te podrías independizar Pero al final Estás en las mismas Vale Hostia Tú que pedazo tío Bueno Que te den Vale Vamos a ir a Rekt Y le pillamos una misión Una que esté cerca del desierto Y de paso igual Luteamos el desierto A ver si no me parten la cara Llevo munición de la escopeta De la Sí De la torreta Perfecto La planto Estoy por plantarla delante del pasillo Bueno Aunque es No sé No sé Vale Vamos a ver A ver que Que inventos hago Tiro para Rekt Aquí estamos En Rekt Con la puerta abierta Se lo merece Por idiota Ahora voy a cerrar Porque no me muerdan el culo a mí Vale Porque la última vez Que viene todo apurado El cabrón Muy bien Pero si no tienes váter Bueno Ahí debe tener alguno por ahí Vale Me traigo toda esta mierda Esto es Vender 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 Joder Los puentes son la hostia Tío Vender 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 Tío Véndeselas todas Si tal Porque si no No quieres más Tío Estoy por hacer scrap a esa mierda Vale ¿Qué más? Algo para venderte a ti No El resto me lo quedo yo Porque es mío Y no me da la gana de vendértelo Vale ¿Tú qué tienes? Día 46 Ya perdimos loot Ya Autoturret Vale Tenemos un autoturret aquí ¡Ah! ¡Ah! Que me faltan 700 ¡Ah! Que tengo el dinero aquí Tío ¡Ah! Un taladro de nivel 4 ¡Chaval! Un taladro de nivel 4 ¡Dios! Felicidad máxima Tíos Un taladro de nivel 4 Yo no me voy a lootear ahora Uy Esto es muy bueno también ¡Ah! Que tengo el hacha este Para vender 186 ¿Me da para comprar este mod? Sí Vale Esto Reload Faster Perfecto Un crucible Bunker Buster Tengo uno ya creo Iron Spear La 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 Esto está ¡Oh! ¡Ah! ¿Para qué tío? ¿Para qué quiero yo ahora? El schematic De esta mierda Anda Y que te follen Igual este sí Autoturret Vale Tiene munición Y tal Switches Sheldon Messiah Lucky Looter Volumen 6 Joder El cabrón tiene buenas cosas Eh tíos Vale Da igual Es que me da igual todo Hostia Esto también lo quiero Vale Vale Volveré Tío Gracias tío Hostia Hostia Que lo he dejado Que lo he dejado Como una antorcha Mira como aguanta el tío ¿Qué? Hola que te follen Ahora que me has dado el taladro Ya soy feliz Prefiero ir al otro lado Hostia No no tío Perdona Espérate Un segundo Que quiero aceptar una misión Lo voy a dejar ardiendo otra vez seguro ¿Qué? A ver si está más amable Oh Como cayó chaval Hostia Pero este se está transformando en zombie Mira los ojos tío Lo he dejado mudo De la hostia tío Calla Respétame ahora cabrón Hostia Un taladro De nivel 4 Tú Tiene cinta y la de Dios No aquí no es Joder ¿Cómo se sale de aquí? Lo he dejado mudo al pobre tío Tier 3 Tier 3 Sur Este Sur este Sí Es lo que quiero Fetch Unclear Fetch Vale Vamos a coger esta Come Come Venga Coño Enciéndelo Te jodan Antorcha humana Alan Mamón Vale ¿Y ahora qué hago? Le echo pelotas y voy a la misión O me guardo el taladro Bueno el taladro me lo voy a guardar Sí o sí Dios ¿Qué pasó? ¿Un buitre o qué? ¿Cómo te atreves? Uf Qué alegre un chaval Taladro Vale Vamos a Quiero que la misión esté por ahí Más que nada Por abrir mapa de aquí Y si encontramos al otro vendedor Uf Ahora ya no lo veo tan necesario Porque Uf Que me ha dado el taladro tíos Me ha dado el puto taladro Chaval Me ha dado el puto taladro Estaba pensando que había perdido la motosierra Y tal Y qué putada Y cuál Y Hostia tío Pero me ha dado un puto taladrazo chaval Uf Qué puta felicidad Vale Voy a tirar para la misión A ver si encontramos Necesito también ¿Esto qué coño es? Yo no he venido nunca a uno de estos Es una casa toda fortificada chaval Bueno ya nos van a dar alguna misión por aquí Voy a tirar A ver si encontramos también una farmacia Porque puede ser interesante Eh ¿Dónde estás tío? Para allá cayó Bueno cuando volvamos ¿Dónde está la moto? Cuando volvamos igual lo vamos a pillar Voy a tirar Abrimos mapa Abrimos desierto Si encuentro farmacia o algo así Que creo en el desierto aquí en Navet Game Hay una por allí Pues le echamos un ojo ¿Vale? Aquí ya estuve Eso ya lo looteé O sea que Voy a tirar donde está la misión A ver qué hay A ver qué encontramos Y si encuentro algo chulo Pues lo Lo vemos Vale tíos He venido hasta aquí Tengo ahí la mina del esquisto Que Viene aquí Voy a aprovechar para coger los coches Bueno voy a matar a este pesado ¿Qué pasa tío? ¿Te cuesta cargar? Ay 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 que me zurra Mierda Tranquilo machote ¿Qué haces tío? ¿Te animas o qué? Joder tío Pero cállate ya asqueroso Ahí está Toma Le arrancó un brazo Guay Vale Aprovecho para lootear esto Voy a marcar la mina Debería acostumbrarme No Tú no Tú sí Va no no Espérate Debería acostumbrarme Digo ¿Qué coño anda? Mierda A romper el A romper los papeles Porque Uf Voy a necesitar muchos papeles Para los cartuchos Me atrevo con este fondón así A ver Vale Tranqui Así practico también Bueno Este no corre mucho O sea que El bate El problema del bate Es el alcance Claramente Tío Ahí como cojones no le di Me va a fostear Murió ya Menos mal Joder tío Es que tú mira la que me dan Me dan cada hostia Y ese era uno normal ¿Cómo meten tío? Bueno bueno Es que es demente Demente ¿no? Por algo le llaman demente Bueno Es lo que hay Ahora sí que es demente de verdad Voy a desmontar esto Voy a Marcar la mina Así ya sabemos dónde está la mina Espero que la señora esa No me dé una hostia por detrás Estoy consiguiendo aceite de paso Y tenemos que conseguir Para hacer más puentes Aunque bueno Ahora El taladro me ha dado la vida Bueno Voy a marcar la mina Voy a No sé si minar un poco incluso Aprovechar el taladro Tíos Probar el taladro La hijaputa esa va a venir a molestarme No se ha ido allí a hacer el idiota Voy a poner el taladro en el cinturón Porque si la palmo Un motor Mira Y esto me lo voy a poner por cierto Vale No estás taladro Han cambiado el icono Y me tiene despistado Vale Vamos a ver A ponernos también esto Aquí es Hostia no sé si está llena esta mierda Modify Está llena sí Pero quito esto Que es una chorrada Que solo es para el ruido Y Completar Perfecto Y ahora ¿Dónde estás? Aquí Vestir Vale Estamos guay ya Vale Voy a darle un Vamos a probar el taladro ahí Con el esquisto este Recarga tío Ah no ya está recargado Hostia tío Vaya movida que hice aquí Es que me va a venir la señora Esa me va a joder Tío ¿Qué haces? Mamón No te digo yo Ah no es el viento Pensé que era la señora Tío Vale No creo que pase nada Tíos Hace un ruido muy raro Este taladro Pero Oh no Le tengo que poner mods Estoy haciendo el pringado Lo voy a desgastar Rápidamente ¿Cuánto me llevo? Mira 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 El metal no hace ruido tío Solo romperse Que cosa más rara Voy a traer a todos los zombies del mundo Tíos Me voy a pirar ya Para probar así está bien Pero mira ahora si es un coñazo Qué raro es esto tío Ya no hace como antes Sí 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 Bueno es más agradable El sonido la verdad ¿Esto qué es? ¿Piedra? ¿Qué coño es esto? ¿Piedra? Vale Bueno Salgo tíos Si soy capaz Pero qué coño voy a ser capaz Agua así chaval Y me quedo solo con el taladro Salta hombre salta Hala Ya está Hemos pillado un poco Por hacer la broma Por probarlo Mil Desquisto No está mal tíos Vale Vamos a darle Para allá entonces Vale Pon esto Estoy todo jodido ya Espérate porque tengo la Voy todo petao Bueno Es igual Vale Voy a tirar para la misión Y vemos que hay Si exploramos un poco Y vemos que es lo que hay por aquí Hay que salir de casa De vez en cuando A tomar el aire Vale Voy a cargar en la moto Y tiramos para allí Vale tíos Pues esto es Terreno inexplorado ya Estaba pensando Que ahora que tenemos El La tablilla Ahora que tenemos El taladro Los tesoros estos Van a ser mucho más sencillos Va a estar ¿Un martillo? Va a estar mucho más sencillo De hacerme guardar el martillo O lo venderé Para hacerme otro Warbench No me creo que me haga Pero lo he dicho Que va a ser mucho más sencillo Encontrar los tesoros Lo que pasa es que no sé Si hacerlos Porque sin Lucky Looter Esos tesoros Lo ideal es que te dieran Oro y plata Y tal Pero sin Lucky Looter Yo creo que le afecta mucho Y no me va a dar una mierda De hecho Conseguí un rollo Creo que fue en el último episodio Conseguí un rollo Que en teoría me da más plata y oro Que encuentro más No, más piedras preciosas Era algo así Como gemas O algo así Estoy ya a 500 metros del rollo ¿Esto qué? ¿Qué hace aquí? No lo sé Pero Mira un poco de cinta Hace tiempo que no he looteado basuras Es lo malo de... ¡Uh! Aquí tenemos Nos podemos hinchar a coches En uno de estos ¿Eh? Y también nos pueden dar de hostias Los perros En un 0, Pero bueno Espera Vamos a lootearlo Lootealo, tío Vale No sé dónde será Pero estamos abriendo mapa aquí Y eso está guay Y pillando motores y tal Mira una batería Un motor Un radiador No tengo nada de la habilidad esta Bueno de hecho no me he fijado Si existe la habilidad Aún todavía En el juego La de... Bad mechanic A ver si no me da nada De una hostia por detrás Así toda furtiva Salve y chopper Es este creo ¿No? Waste one note Scrap items Get more resources No Si, 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 si Esta es Esta es Es esta Y no tengo ni un punto Con lo cual Estamos desperdiciando Cada coche que rompo Siento que estoy desperdiciando Pero bueno tíos Es que Es que no se pueden dar puntos a todo Eso demuestra que el juego Ha mejorado mucho En el sistema De las skills Cuando te apetece tenerlo todo Es que está bien hecho ¿Sabes? Eso es que está guay Es que se lo han currado más Vale estamos El desierto Y voy de puta madre De... De calor y todo eso No me está dando nada por culo Diciendo lo típico De Ay tengo calor y tal Te mueres de calor No Parece que está todo guay Estás en alturas del juego No sé por qué estoy looteando tantas basuras Una moneda Vale Latón Me habéis dicho que funda las monedas Para el latón Recuerdo que eso se dejó de poder hacer Entiendo que se vuelve a poder hacer Porque me lo habéis dicho ya Un par de ellos Lo probaré Lo que pasa es que no lo estaba haciendo Por el hecho de que... Espérate Que hay ciudad aquí Ciudad cheta ¿Eh? ¡Hostia! ¡Dios! Vaya 360 que acabo de hacer Hay un bitre jodiendo Aquí es ¡Buah! ¡Hostia, hostia! Cabrón de mierda Asqueroso Será hijo de puta Vale El taladro Cuidado, ¿eh? El taladro O lo llevo en el cinturón O lo dejo ahí Pero no puedo perderlo O lo dejo aquí Pero ahí no lo llevo ni de coña No vaya a ser que se bugue Y la caguemos, ¿sabes? Vale, vale, vale Esto bebetelo ya Que estás, tío ¿Para qué lo voy a llevar encima? Vale, perfecto Vale ¿Qué me voy a tomar? ¿Un analgésico? ¿Un botiquín? ¿O voy a ir a lo macho? ¿O pirolas así? Vale Esto usa lo mejor Antes del analgésico Vamos a usarlo Y Vamos a poner esta movida Llevo las bombas esas Que las quiero probar Esto R Y voy to cagado de hambre Por cierto ¿Dónde cojones está el rally point este, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está? ¿Para allá? A ver ¿Está cargada? Sí ¿Dónde es? ¿Hola? Ah, por aquí Vale, vale, vale Hostia, está a tomar por culo Y yo dejé la moto tan lejos Ni de coña Vale Vamos a probar Retreat supplies O sea, que tengo que encontrar Los supplies Vamos a ver qué tal se da Bueno, analgésico He recuperado el que usé Estoy todo cagado de hambre Creo que lo hice mal Pero bueno Si tengo que venir hasta aquí Bueno, tengo la moto La moto de mierda Ah, no No, es en el complejo este Vale, vale Mejor, mejor Podría hacer lo mítico de... Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Mira Esto sí que lo voy a hacer No voy a hacer lootear entero Pero voy a desmontar los coches Y si vuelve a hacer spawn Al darle el rollo Putísima madre Supongo que sí lo hará, ¿no? Yo creo que sí Voy a desmontar a aquel Por si... Aquel no Sí, sí, aquel Por si la mierda Aunque este no creo que entre En ese prefab Parece que está así En medio de la carretera Sigo acojonado Hay mucho más que la horda, tíos Vale, gracias, tío La A, por favor Venga Venga Eso es Vale Un bolso ahí ahí ¿Eso qué coño era? De Golden Rock Dame dineros Puto va ¿Quién lleva un vaso de agua En el bolso, tío? Bueno Sí que se puede llevar, sí Vale Y ahora voy a guardar Y le voy a dar al mojón este, tíos Otro analgésico De puta madre Vale Pero nos metemos ya, eh De cabeza No, no te estaqueas tú, tío Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Vale, es igual Vale Vamos a poner esto aquí Le voy a dar Bien, perfecto Me encanta que los planes salgan bien Efectivamente aquel no, no era Vale Voy a plantar esta mierda aquí Y me los voy a traer Mira, yo, tío Yo paso de hostias, eh Oh, una silla, tío ¿Para qué me la llevo? No sé Y si directamente empiezo a tiros Y ya está, tíos A ver Aquí va a salir una barbaridad de gente Ya verás Hola Joputas Mira, ahí tengo huesos Que siempre vienen bien Vale, vamos a limpiar Y luego ya Lootearemos Si le doy a esto ¿Me da la tela? Sí Pues perfecto ¿Y aquí qué hay? Nada Vale, pone esto ¿Qué es eso, tío? Llena de mierda Vale Espérate ¿Esto de qué es? De madera Perfecto ¿Entro ahora sin mierda? Sí Vale Se ha callado todo Se ha bugueado el sonido La música El sonido ambiente Y ahí hay una trampilla, tío Para bajar, tú Ahí viene alguien, eh Oigo a alguien Oigo a alguien Creo que es fuera ¿Dónde cojones estáis? A ver, tío No sé si abrirme otra entrada O algo así Voy a abrir esta puerta, tíos Ah, eres tú, idiota Como vengas aquí Hostia, amigo Me da la torreta a mí Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Joder Chaval ¿Cómo zurra eso, tío? Vale Pilla el hacha de mierda Entramos por aquí Que es más fácil No te digo yo Ah, sí, es donde estaba, coño Bueno Mejor, ¿no? ¿Es donde estaba? Sí Pero del otro lado Vale Abrimos esto Tío, este sitio Es un poco raro, eh ¿Ahí que hay? Nada Vale ¿Qué? ¿Tengo que bajar? No, que me dice para arriba, tú ¿Qué? ¿Cómo se va por ahí? Para arriba ¿Y esta es de coña? ¿Cómo se sube aquí? Ah, había una escalera, creo, eh Sí, 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 sí Había una escalera Vale, bella laca Al final la pobre torreta esa Aquí Hola ¿Te abres? Pues esto es un poco raro Este sitio, eh Yo nunca había entrado en este prefab Por cierto ¡Hostia! Parece sencillo, eh ¿Qué coño pasa, tío? Agáchate, a ver ¿En serio me haces ir así? Me voy a caer aquí Más para adelante Una de estas se va Pero, tío ¿Qué cojones es esto? Cago en vuestra puta madre Tenía que haber traído la motosierra, tío Vale Voy a tener que avanzar así ¿Me estás contando, tío? Más para arriba, me dice Poder, vaya coñazo, ¿no? Y aún por encima no lo rompo de un tortón, tío Coño ¿Dónde es, tío? A ver, tío Vale Hay una escalera para abajo, creo No Hostia ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué clase de ser hace Hace esos ruidos? Aquí es, tío ¿Qué es eso, tío? ¿Habéis escuchado eso? ¿Cómo ha aullido? Un AK de nivel 3 Un AK de nivel 3 Espérate Déjame ver una cosa, tío Está agobiando este sitio, tío Un AK de nivel 3 Vale Tío ¿Por qué dice? A ver, ¿dónde es? Oiga, aullidos 30 metros Coño, ¿qué es en esa casa, tío? Es aquí, joder Buah No me jodas, tío A ver ¿Qué cojones? ¿Y por qué ponen el punto ese ahí? Bueno Conseguí lutear esa mierda ahí, ¿sabes? A ver, tú vente Asesina A ver ¿Voy sobrecargado? No Señora Que usted me va a molestar seguro A ver, pega tu golpe Y ahora yo te reviento Hacemos el trato, ¿vale? Joder Que es aquí, tú Vale Espérate Vamos a poner la... Vamos a desplegar la torreta aquí Y los voy a hacer desfilar como campeones Perfecto Pilla esto A ver No, no, tío No abras así Abre por aquí, tío ¿Para qué? ¿Para qué me mato ahí? Eran esta puta casa, tíos Y yo yendo al mierda al hotel ese O esa cosa asquerosa Una lata de chile, ¿eh? A ver ¿Qué pasa? Si fuerais ferales ya estaríais aquí, ¿no? Otra... ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto, chaval! Casi salgo volando, tío Gracias, torreta Joder, la puta, tío Cabrón Hostia, que son las siete, tío Que ya están los grillos aquí Y yo haciendo el mamón Espérate Que tú te vienes al hall Conmigo, chaval Ya están los grillos Ya la liamos, tío Ya la liamos Pon ahí esta mierda A ver ¿Dónde cojones está esto? ¡Hola! Todo Dios arriba Mira este Este listo ¡Ven, ven! ¡Mira qué ris... ¡Hostia, qué hijo de puta! ¡Tu puta madre, chaval! Ahí hay minas Y la de Dios ¡Viene alguien, eh! Vale ¿Venís por aquí ¿O qué cojones pasa? ¿De dónde vienen Esos putos pasos? Buah, yo qué sé Vale, vamos para arriba, tíos ¿De dónde coño Son esos pasos? Por aquí Esto está por aquí, eh Más recetas Está por aquí, eh ¡Oh! No Este no es Cuatro metros Cuatro coma dos No Por allá Por aquí Ahí A ver ¿Quién coño es? Ah, por aquí Vale ¡Hostia! ¡Pírate! ¡No! ¡No! ¡What the fuck, tío! El hijo de puta Ahí me sorprendió ¿Dónde estás, tío? ¿Cuatro metros? ¡Cero metros! A ver, tío ¿Quién coño es, tío? Se va a hacer de noche Y me va a joder ¿Ahí? Ah, no Está ahí, está ahí Creo que es esto Sí, sí, sí No ¿Tú eres? ¡Uf! Vale, vale Tranqui, torreta Tranqui Tío, en serio Oigo ruidos de todos los lados Y esta mierda está por aquí Seis metros A ver Déjame ver ¿Qué hay por aquí? Esa es la mochila esta de mierda Rompela ya, coño Dos metros ¿Para qué coño he hecho esto? Si está aquí la habitación Cero No, 2,5 Aquí detrás Aquí detrás 2,1 2,1 2,1 ¿Arriba? Puede ser Fijo que está aquí Porque cuando me ponen la 5 metros No, me estoy alejando Joder, qué cachondeo tú A ver Vamos a buscar bien por aquí 9 metros Espera, que voy sobrecargado ¡Hostia! ¡Hostia! Tú, Fittipaldi Vaya torta te has llevado, amigo Se me va a hacer de noche Joder Se me va a hacer de noche, tío Y estoy aquí haciendo al payaso Vale, la bruja lo marca por aquí Y aquí parpadea ya, eh Aquí parpadea 4 metros No, no Es que no es ahí 3, 2, 1 2 2,5 2,5 1 Aquí, tío Cero Pero qué cojones, tío 0,8 No, arriba Me dice Vale Está Tío, yo Oigo a huyar a alguien A ver, por favor, tío ¿Por qué eres así? ¡Hostia! Lo encontré Vale Vale, nos piramos, tíos Nos piramos Que le follen a esta casa, tío Yo paso de meterme por aquí, eh Mira ese Tú eres de los buenos, ¿no? Bueno, looteamos un poco Y en cuanto salga de noche Tío, hay un lobo ¿Qué coño hay aquí, tío? ¿Qué coño es lo... Esa mierda que hace ese ruido Oigo... Algo... Aullar, tío ¿Y aquí qué cojones hay? ¡Tus sorderas! ¿Eres de los malos? No, tú eres un tonto lava Pilla más sillas, hombre Te va por sillas Así Tengo combustible ¿Qué hace ese pavo? Vale, lootea esto Es que... Me gustaría encontrar el botín de esta casa Pero... Toma En toda la cara Por idiota ¿Qué? Obreras Uh, dejó loot Vale Un mojón Eso fue lo que dejó En cuanto salga de noche Me piro, eh Me da igual todo, tíos Joder lo que llevo aquí, chaval A ver Es que voy muy petado también ¿Dónde está la moto? ¡Hostia, hostia, hostia! Ya te veo ¿Tú qué eres? ¿Dónde está? Un perro, eh ¿Pero qué coño es esto? No, cabrón No sé qué Un coyote, tío Un coyote, era Era un puto coyote, chaval Tengo que coger mi torreta Vale, estoy muy lleno, tíos Tenemos que irnos No he comprobado al final la ametralladora Vale Vamos a lootear al coyote A coger la torreta Y nos piramos Ya habrá más loot por ahí Es que paso de meterme en esa casa Se va a hacer de noche Voy a manquear Porque me conozco Bueno, y vosotros ya sabéis Que si me quedo Voy a manquear Vale Nos piramos, tíos Nos piramos para casa Buen botín Me llevo un montón de recetas también De hecho, vamos a mirar Mira, esta no la tengo La voy a leer Una más ¿Esto qué es? Goldenrod Vale, lo he dicho Nos vamos para casa, tíos Ha sido un día cojonudo No quiero estropearlo Con gilipolleces Hemos explorado un poquillo Aquí está la ciudad A ver, déjame ver el mapa A ver cómo ha quedado Qué bueno Hay coyotes, tío Vale, apenas hemos Eh, voy a coger el airdrop Aunque sea de noche Vamos a coger el airdrop ¿Vale? Lo que pasa es que No me apetece Tengo Vamos a rodear Las montañas esas Está, eso Hacemos Voy, tiro para el airdrop Lo cogemos Vemos que Que tiene Bueno, no Espérate Es que llevo sitio Para el airdrop No, no, no No nos cogemos el airdrop Porque tengo la moto llena Tengo esto lleno Vámonos para casa, tíos Ya, ya cogeremos el airdrop En otro momento Venga Nos vamos para casa Después de A disfrutar de nuestro taladro Bien Estamos en casa Después de un día Que solo se puede calificar Como exitoso Siempre es un día Exitoso Uno en el que no muero Vale Tengo aquí la subida Estaba pensando que me dejé los frames Y que como no los tuviera puestos Pues bueno Teníamos que coger madera y tal Vale Voy a hacer todas las movidas De rigor Y Y probamos el taladro Vale Vamos a meter todo esto aquí Ya mismo Voy a guardar ¿Qué coño era eso, tío? ¿Esto qué es? Rinde esquemático Y todo eso Pero lo haremos En breves instantes Después de que ordene Y que coma Y que beba Y todo eso Venga Hasta ahora Bueno gente Pues esto ya está Ahora solo queda Pillar material Y comprobar Vamos a quitarle esto Modify Estos dos mods Que yo creo que son los mejores Para minar Y se los vamos a poner Aquí al taladrillo Completar Perfecto Y el pico No sé, Dios No sé qué voy a hacer con el pico Pero vamos a llevarnos el taladro Toda la gasolina Tengo que llevarme esto Porque no se puede guardar Vamos a comparar también esto Cuando tiene 48, 30 No me jodas Espero que sea por el mod, eh Qué putada, eh A ver, así 48, 30 Puf Pero es que tiene más cargador También, eh Tiene 30 de cargador Sin el mod Y me permite otro mod Uff Me jode perder daño Pero No, no, no No tiene otro mod Sí, sí Tiene otro mod Sí Nada, pues nos llevamos la de nivel 3 Aunque pega menos, eh Curioso esto que han hecho En este alfa Curioso Eh ¿Dónde tengo la mira? Por favor Aquí Porque Importante Llevar varios mods 53, 45 57, 45 Y esta es Claro, con mods y tal Ya pega más, eh Vamos a cambiarla Bueno, espérate un segundo Voy a Modify esta Bueno, ya lo hice Y ahora voy a poner esta aquí Y tenemos a cada nivel 3, tíos A cada nivel 3 ya está guapo, eh Esto vale 87 Y esto 500 Uff Esto, sí, pero por los mods Claro Vale un pastizal por los putos mods Vale Eh, la voy a recargar Ya que estamos Al final no probé las bombas caseras Tengo ganas de probarlas Pero Será para una aglomeración de zombies, ¿no? Que la es La una Bueno, tíos Vamos a probar el Necesito piedra, eh Vamos a probar el taladro Bueno, necesito de todo, claro Como siempre Pero vamos a probar el taladro Me voy a ir esta vez He comido, he bebido Me voy a ir esta vez a la zona derecha Porque tengo piedra y hay carbón por aquí Espérate Por aquí hay carbón No por el carbón en sí Sino porque cuando te encuentras un material Normalmente te encuentras todos los materiales Entonces Quiero probar aquí plomo carbón Y me voy a quedar minando aquí, tíos Vamos a ver qué tal va Con dos mods Va bien Va bien, tíos Va bien Nivel 4 No está mal Tengo ¿Cuánto me falta, por cierto? Espera, un segundo No, en fuerza, perdón En fuerza Me falta uno de minero Pero es que tendría que llevar fuerza al 10 para este No Al 7 ¿Y este? Al 7 Serían Dos Joder, tío Cuatro puntos, tío Pues es importante también Pero bueno Bueno, vamos a mirar así Voy a ir pensando Voy a ir pensando Si durante la noche Si me merece la pena ese punto Que resulta súper caro, eh O no merece la pena Yo qué sé Cuando me sobren, sí Pero ahora No sé Bueno Voy a mirar toda la noche, tíos Bueno, gente Pues es de día Aquí sigo Quería llegar a otro nivel Pero parece que va a estar complicado Bueno, da igual A ver que me llevo Dos stacks de piedra y medio No está mal No está mal Me encanta porque se hace de golpe hasta de día dentro de la mina ¿Oíste? Maravilloso Vale, ¿cómo cojones encuentro yo la salida ahora? Es por aquí, ¿no? Tengo que poner antorchas o mierdas así Porque esto es un coñazo Aquí, ¿no? Sí Vale Sí, sí Hacia la luz Claro Como entra la luz del día aquí Vale Pues vamos a poner las forjas y tal Ha estado bien Me he tomado para comer una vitamina de esas Porque me lo habéis dicho algunos Que te las tomas y que puedes comer lo que quieras Me he comido No sé si ha sido probabilidad o lo que sea Me he comido cuatro sándwiches podridos ahí para adentro Y se los ha comido todos ricos el hombre No ha protestado nada, nadita Vamos a ver El taladro está guapo Gasta bastante gasolina Bueno, no Mirad el... Acabo de recargar de gasolina Vale, estoy dando la R 307 tiene el mod El... De capacidad Yo creo que esto Ahora en este alfa Lo han puesto todo Como medio aleatorio Porque lo normal es que Antes tú te creabas un motor Y siempre tenía 250 El depósito Quiero recordar que eran 250 Ahora tiene 307 Que no es un número redondo Me refiero Me está indicando Que... Me está indicando claramente Creo yo Que... Que es una estadística aleatoria Lo que está sacando ahí Creo, vamos Entonces Puede ser también Solo uno, tío ¿De coño? ¿Por qué? Eh... Vale Vamos a sacar a cero de aquí Quiero dejarlo todo organizado Hostia, chaval No has sacado a cero ahí ni nada Vale Y esto... Por aquí debe estar también Lo he dicho Hostia, vamos a poner aquí caña también Más piedra aquí, tío Tengo iron ahí A saco, chaval Y clay Y la de... Dios, tío A ver, vamos a sacar así Y luego a cero todo rico ¿Por qué? Ah, por el crucible Pues saca todo hierro Que siempre le doy uso Vale, ya está Vale Eh... Vamos a... Antes de nada Antes de... Le voy a poner material aquí Porque si no se me olvida, tíos Y la lío Ay, ay, ay Quieto, quieto, coño Vale, vamos a coger aquí también Espérate Porque aquí Fijo que tengo Eso es Tengo más aquí ¿Cuánto llevo? What the fuck No voy a tener arena Para todo eso, tío Locura Es que me va a limitar la arena Ya verás Ah, no, no, no No porque es el doble Vale, vale Bueno, pero pronto, eh No me jodas, tío Que ya estoy pelado ya de esto Ala, 20 minutos ahí dándole a la arena Bueno, da igual Ya necesito piedra otra vez Maravilloso Vale Lo vamos a dejar aquí Ahora sí Lo vamos a dejar aquí Con nuestro puto taladro Que invento el taladro, tío Es que como mola el taladro Mola, pero un puto huevo Además No gastas en comer Porque Claro, cuando estás minando Gastas la hostia de comida No tienes hambre ninguna Buah, está Está genial Esto ha sido un capítulo Que estaba deseando Desde hace un montón de tiempo Lo intenté rushear Y hacérmelo por mi cuenta No salió bien Pero bueno Lo tenemos ya aquí Entre nosotros Tenemos taladro y motosierra Lo único Que si voy Encontrando más taladros Y tal Los voy Los voy a ir comprando todos Creo que da Para desmontarlos Y hacerme uno nuevo De nivel máximo Y poder meterlo De mods Hasta arriba Para que pele la piedra Como si fuera Mantequilla Va a ser espectacular Tenemos Hemos hecho la misión No la hemos cobrado Pero bueno Tenemos en el siguiente episodio Igual que Es que Quiero dejar las forjas No quiero ponerme a construir Con las forjas vacías Y como veis Me gasto la piedra En un segundo Quiero dejarlo todo lleno Y luego ya me pongo A cambiar la base A subirla para arriba No quiero tener el loot aquí Quiero tenerlo arriba Alguien me dijo Que pintara las cajas Lo quiero hacer Con lo típico De poner el simbolito De la comida La de la comida Y tal Y lo vamos a hacer arriba Quiero mudarme arriba Quiero que esto sea El habitáculo Donde meterme Y tal Pero quiero que esté arriba Quiero que mi loot esté arriba Y como digo Quiero ponerme a construir Y hacer todas esas cosas Con las forjas llenas Y haciendo algo productivo Así que En el siguiente episodio Iremos otra vez al vendedor Cogeremos otra misión No sé si la haré Porque me enrollo con las misiones Y no doy hecho Quiero volver a base Y hacer esas cosas Y luego poquito a poco Vamos a hacer más misiones A ver si acabamos el tier 3 Esta ha sido Bastante fácil Es que las de fetch Si te encuentras el botín ahí al lado Se hacen muy sencillas Si no Pues ya no tanto Pero bueno Lo dicho Un éxito total Tenemos taladro Genial Y lo vamos a dejar aquí Con una sonrisa Gracias a este taladrazo Así que nada más Si has llegado Hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comentad Me encantan los comentarios Los consejos Los ánimos Las risas Hoy no manqué nada O sea que Serán otro tipo de comentarios Y nada más tíos Nos vemos en el siguiente Pásatelo bien Chao